Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un vídeo muy especial porque hoy vamos a ver a uno de los jugadores que realmente desde la salida del juego en 2017, 2018 ya estaba empezando a competir, supongo que ya en 2017 estaba compitiendo Un jugador que ha llegado a ser muy, pero que muy bueno en lo suyo, en este caso, hoy amigos y amigas vamos a hablar de Pengu y vamos a ver como era Pengu en 2018, que era como digo, cuando estaba petándolo más con su equipo que en este caso era Penta, ¿no? Con ese Cantor Raquete, con ese Goga, que la verdad que como digo era un equipo que reventaba en su día y la verdad que era un jugador que desde 2017, 2018 destacaba muchísimo Y sigue destacando a día de hoy, así que como digo, dejadme abajo en los comentarios, gente, cuál es, bueno, la persona, el pro player que queréis que reaccione, pues bueno, cómo era antes, cómo ha mejorado, cómo ha cambiado su persona Más que nada aprovechamos también para ver cómo era el juego y cómo era también contra la gente que jugaba en aquel entonces, como digo, 2018, el otro día reaccionamos a Beulo en 2017, si mal no recuerdo Que la verdad que ese vídeo lo apoyasteis bastante, muchos de vosotros me pedisteis a Pengu El siguiente que voy a hacer si a este vídeo lo apoyáis muchísimo, lo más seguro es que sea King George, este jugador que ahora se dedica a ser creador de contenido Fue jugador de Rogue, y la verdad que fue otro muy pero que muy bueno por estas épocas, 2019, 2018, por esas épocas la verdad que era muy pero que muy bueno Así que como digo, no me voy a entretener más, el vídeo original lo tenéis abajo en la descripción, lógicamente, por si lo queréis ver sin yo comentarlo o lo que sea Ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo, y ahora sí que sí, pasamos con el vídeo, lechú Vamos allá gente, Best of Pengu 2018, vamos a ver que tal, madre de dios como ha cambiado el juego y también como ha cambiado este jugador La verdad que bueno, como bien comentamos en la introducción, Pengu siempre ha sido un jugador que en L6 por lo menos, yo lo conozco de L6 Ha sido una persona que ha destacado muchísimo, y como digo, una fecha que así recuerda, en 2018, ya estaba empezando a competir seriamente a nivel internacional A nivel mundial, como digo, a ser uno de los mejores jugadores del mundo con su equipo, a ganar todo prácticamente Y en este caso, en 2018 fue cuando ya empezó, pues por así decir, a petarlo, no sabría deciros si en este caso, este jugador en 2017 ya estaba compitiendo Pero sí que es cierto, que, a ver, jugando lógicamente que sí, pero no sé si compitiendo a nivel internacional como estaba en 2018 ya, en aquel entonces con Péntaco Bien, acabáis de ver, ¿no? La verdad que era una auténtica locura de jugador, un jugador que como digo, pues no ha sido como a Beulo, ¿no? Que Beulo tuvo que esperar a esos 18 años, y que ya pudo competir prácticamente desde el inicio de este juego Fui una persona, y con su equipo también, la verdad que se han conseguido mantener hasta hace muy poquito tiempo Se han conseguido mantener ahí en el top, y ha sido una persona que la verdad ha sido muy referente en la comunidad del competitivo de LCS En la comunidad en general, y ahora, pues bueno, sigue compitiendo a día de hoy, como digo, sigue siendo un jugador muy, pero que muy bueno A lo mejor no es un jugador tan profesionalmente tan top como lo era antes, y ganaba tantos títulos como los ganaba antes Porque literalmente, antes con Penta lo ganaba todo, era así, lo ganaba todo Y la verdad que era una auténtica locura A día de hoy, pues bueno, a lo mejor me atrevería a decir que se están centrando un poquito más en hacer, pues más directos a lo mejor, ¿no? En ser un poquito más creador de contenido, en ese sentido, ¿no? Y no alejarse, pero ya me entendéis, ¿no? No estar tan focus, por así decirlo El competitivo, que también, quiero decir, esta persona es un trajer de mierda Quiero decir, este pavo es Jesucristo, ¿sabes? Este pavo es un trajer de mierda en el LCS, y en todos los juegos en general Básicamente Y bueno, es lo que os he dicho A diferencia de Beulo, que lo reaccionamos hace una semana Que por cierto, ese vídeo lo habéis apoyado bastante Como digo, y como he dicho en la introducción del vídeo, dejadme abajo en los comentarios Pues qué profesional, ¿no? ¿Queréis que reaccione? Que en este caso, en 2017, 2018, cuando salió prácticamente el juego Pues bueno, un profesional que a día de hoy, pues siga jugando, ¿no? Que lo haya pitado, por así decirlo Que sea muy conocido Como he dicho antes, King George, por ejemplo Es una persona que consumo bastante, bastante más que Pengu La verdad, Pengu, lo veo de vez en cuando Por los directos De vídeos no lo veo mucho Pero sí que de vez en cuando lo veo Bueno, en directo, básicamente con cualquier juego Vaya, porque este pavo es muy bueno en todos los shooters Y bueno, como digo, al que más consumo yo para así decirlo es a King George Es al que más veo que, como digo, fue otra figura Fue otra bestia parda Y fue otro jugador que en su día estaba en Rogue, ¿no? Y la verdad que se hizo muy conocido por eso, ¿no? Eh, que a día de hoy Bueno, de hecho, ya hablaremos No quiero comentar porque de King George Lógicamente sé un poco más, ¿vale? Porque lo veo más, ¿vale? De Pengu también sé cosas Pero como digo de King George Es una persona, es un jugador que yo he visto bastante Y sé lo que es su historia además, ¿no? Y la verdad que puede quedar un vídeo bastante, bastante interesante Así que como digo, ya sabéis que un like y una suscripción Se agradece muchísimo A ver, bueno, es que, ¿qué os puedo contar de Pengu? Si es que se le ve, si es que se le ve ya En 2018, 2017, este pavo era un trajer de mierda Y este pavo, yo no me imagino la de horas que tenía que pegarse al día En este momento, porque ahora supongo que serán menos Pero en este momento, yo no me imagino la cantidad de horas Que tenía que echar este pavo al día jugando no sé O sea, os lo digo que de locura, ¿eh? Y la verdad que fue un jugador que destacó muchísimo en aquel entonces, ¿no? Como digo ahora, pues lógicamente a la hora de estar Beulo, ¿no? A la hora de estar más jugadores Y demás, pues lógicamente Pues pasa un poquito más por la sombra que ni eso, ¿no? Pero sé que es cierto que antes era, pues bueno Penta era como el top El equipo más top que había en aquel entonces, como digo Y la verdad que tenía un equipazo Un equipazo que realmente, bueno Cambiaron a Sate por no sé quién Pero bueno, siempre han sido los mismos de siempre Hasta ahora, quiero decir Hasta hace, pues un año a lo mejor, ¿no? Ya no sigo mucho el competitivo, ya lo sabéis No sé cuánto tiempo exacto hace que Penta o G2 Se dividiese del equipo que tanto Bueno, sí, de los cinco Que tantos años llevaban jugando juntos A lo que me refiero son Jonas Son Goga, Pengu, Kanto, Fabian Son esos cinco, ¿sabéis? Que no me acuerdo exactamente el tiempo que hace Que se dividieron, por así decirlo Bueno, cada uno se fue por su camino Que si Jonas se fue a Secret en su momento Que si ahora Goga creo que está en Vitality Jonas ya ha dejado el competitivo, por ejemplo Fabian, la verdad, como no consume el competitivo No sé dónde está Creo que sigue estando en G2, puede ser Y Pengu también, ¿vale? Sí, creo que siguen estando en G2 los dos No me acuerdo, no sé O Fabian, no sé Una movida La verdad que no me acuerdo muy bien Sinceramente Pero bueno, como digo Fue un equipo que sobre todo Pues joder Era de los pocos Que mantenía el roster Tantos años y tanto tiempo Porque es que Era impresionante Es que literalmente Ganaban todo Por eso, lógicamente A Penta en su día O a G2 En su día, lógicamente Pues decía Joder, si siguen ganando Pues vamos a seguir dejándoles En su línea Básicamente, ¿no? Y vamos Y ya te digo yo una cosa, ¿eh? Y esto os lo dejo como dato No lo sé En este momento 2018 Cuánta pasta estaría ganando Pero con G2 ¿Vale? Con G2 O finales Depende Además, esta gente Tendría que estar ganando Una de pasta Es que es lo que os digo Era el equipo más top Que había en su día Y no sé si G2 Lo sigue siendo a día de hoy Creo que no Pero era el equipo más tocho Que había, ¿no? Y no me imagino La cantidad de dinero Que podrían llegar a generar Cada uno De estos jugadores Y como digo Joder, más que merecido Me cago en la hostia Quiero decir Ganaban todo Es que ganaban todo Todos los hechos invitacionales Todas las proligas Básicamente Se quedaban muy cerca De ganar un chichimita Sonado Se quedaban muy cerca De ganar una proliga Y la verdad Que siempre Estaban ahí Entre el primero Segundo puesto Quiero decir Eran jugadores muy buenos Y la verdad Que Pengo Pues siempre lo ha sido Quiero decir Es que Un jugador muy completo Pengo ha sido Un jugador muy completo Un jugador que en su día No sé a día de hoy Se lo seguirá jugando He jugado muchísimo Ancla ¿Vale? He jugado muchísimo Smoke Esto os estoy hablando No 2018 ¿Vale? Cuando La SMG12 Creo que era Creo que se llama Porque siempre me equivoco Entre la SMG11 Y la SMG12 Que tiene el mismo nombre Solo cambia un puto número Pero la SMG12 Cuando tenía Literalmente El retroceso nulo Este pavo Era literalmente Bien Smoke Y lo seguía haciendo Después del nerfeo A la SMG Pero a lo que me refiero Era que en toda la partida Jugaba Smoke Y lo jugaba siempre Y era Jesucristo Con Smoke Y la verdad que Una locura Una locura Sinceramente Una locura Y aquí lo estamos viendo Quiero decir A día de hoy Es lo que he comentado A lo mejor se está centrando Ahora un poquito En hacer más O ser más creador de contenido Y no hacer más directos No me acuerdo Porque yo En este momento No sé si lo vería Lo conociese así De muy por encima Por haberlo visto Y demás Pero no veía sus stream Por así decirlo Eso creo No sé Pero claro Aquí Me atrevo a decir En 2018 2019 Que este chaval Hacía muy pocos directos Ahora Hace bastantes directos No diariamente No sé Porque Tampoco lo consumo muchísimo Pero sé que es cierto Que ahora Tiene que hacer Muchísimos más directos Lo he visto yo Joder Que antes 100% ¿Sabéis? Entonces no sé Si me lo asumen Un jugador muy exitoso En L6 En la escena En el competitivo En L6 Tanto él como su equipo La verdad Y bueno Que ha ganado todo Quiero decir Este pavo gana todo Este pavo siempre ha sido Uno de los mejores jugadores Del mundo Uno de los mejores jugadores De la escena Sin ninguna duda Y Joder Que lo ha demostrado Quiero decir Este pavo es Jesucristo Este pavo es un enfermo Este pavo es un trejar De mierda Quiero decir Es una locura Lo bueno que es este chaval ¿Sabes? Y bueno Como digo Imaginaos La de horas Que tenían que jugar En aquel entonces A diario Estoy 100% seguro Que ahora mismo Pengu no juega Tantas horas Como jugaba antes Diariamente A L6 Vamos Os lo digo yo ya 100% Vamos Que es lógico También quiero decir Joder Al paso del tiempo Pues lógicamente Pues yo que sé Van cambiando las cosas Tal No sé qué El competitivo Va entrando gente nueva Como digo Va entrando Beulo Va entrando gente Que es Jesucristo Y tú a lo mejor No destacas tanto Como destacabas antes Y es lógico Pues que a lo mejor No te estoy diciendo Que lo deje helado A día de hoy Sino que Pues haga un poquito Más de directo Que puede ser otra fuente De ingreso Perfectamente Que lo es ¿Vale? Se centre más En crear contenido Que le cuesta Muchísimo menos Que ser jugador profesional 100% Porque el ser jugador profesional Tiene que tener una exigencia El jugador Impresionante Quiero decir Si lo haces mal Te echan Básicamente Y la verdad Y la verdad que eso Quiero decir ¿Sabes? No puedes comparar Jugador profesional Con creador de contenido Y prácticamente Estoy 100% seguro Que todos los jugadores Profesionales Acaban siendo Creadores de contenido Acaban haciendo Contenido Ya sea para Youtube Para Twitch O para otras plataformas Porque es que le sale Más rentable ¿Sabéis? Y entonces Pues lo que Lo que está haciendo Este chaval ahora mismo Lo que haría todo el mundo O lo que haría Una personalista ¿No? Tener un recorrido Una carrera Como ha tenido este chaval En el 6 Ahora aprovecharla Para hacer Más contenido Que nunca Para tener Una media buena De viewers Para tener Una media buena De suscriptores Que joder Que pueda sacar Una segunda fuente de ingreso Bastante bastante notable Aparte del competitivo ¿No? Y la verdad que bueno Joder Que le deseo lo mejor Básicamente este pavo Es que Me vas a decir Llevará Jugando desde 2015 2016 Al juego No ha parado ¿Vale? Y Y que joder Que es muy loco Quiero decir Es muy puto loco La cantidad de horas Que tendrá No lo sé Dejadme abajo en los comentarios Gente ¿Cuántas horas creéis Que este pavo Llevará jugadas En su cuenta Que más se ha jugado Lógicamente ¿Cuántas horas Llevará jugadas Este pavo Al R6? Yo Me atrevería a decir Que más de 10.000 horas Te lo digo así Claro Yo creo que Más de 10.000 horas Tiene ese pavo Jugadas Al R6 Es una auténtica Barbaridad Lo sé Pero la cantidad Pero la cantidad De horas Que ha tenido Que jugar Este pavo Sobre todo En estas fechas 2018 2017 2019 Son muchísimas ¿Sabéis? Estoy 100% seguro Que tiene más de 10k de horas 100% Vamos De todas formas Como digo Dejadme abajo en los comentarios ¿Cuántas horas creéis Que tiene este jugador? Ahora mismo Es un cuenta principal Que más haya utilizado Hasta la fecha ¿No? Entonces no sé La verdad Poco más que comentar Sobre esta persona Así que Claramente la tenía que traer Wow La tenía que traer En esta sección ¿No? Hablar un poquito De él Porque es que Ha sido un icono Básicamente En la comunidad De Rainbow Tanto Joder En la comunidad De creadores de contenido Como En la comunidad Del competitivo de R6 Quiero decir Él Y todos los que estaban Yo No sé A lo mejor me podéis llamar Lo que queráis Pero yo creo que Literalmente ha marcado Muchísimo La escena competitiva Penta en su día Penta me refiero Jonas Pengo Canto Fabián Goga Sate En su día Esa gente ha marcado Muchísimo En la escena competitiva De R6 ¿Sabes? Y Joder Quiero decir Tío Que lo que está haciendo ahora Lo haríamos todos O una persona Como digo Inteligente Y que le vaya de puta madre Ya sea en R6 Como en cualquier otro juego Quiero decir Llegará un día En que este chaval Yo estoy seguro De que ya Le deje No le deje gustar El juego Pero ya no juegue Tantas horas Al juego Como juega A día de hoy Por ejemplo O jugaba En aquel entonces 100% seguro Básicamente Y no creo Escúchame No lo conozco Pero no creo Que le quede mucho Para tomar alguna decisión Con el competitivo Os lo digo así Claro Esto sin saber Absolutamente nada De que es lo que está haciendo A día de hoy En el competitivo Si le va bien Si le va mal Que ojalá que le vaya bien Me refiero Tipo ¿Sabes? Pero Estoy seguro Que de aquí A muy poco tiempo No sé A muy poco tiempo Me refiero a un año Quien sabe Dos a lo mejor Pengu va a tomar Una decisión De No dejar de jugar El R6 Pero a lo mejor Incluso De dejar el competitivo El R6 Y centrarse más En crear contenido Ya sea de R6 Y de otros juegos No sé Como digo Dejadme A vosotros en los comentarios Que pensáis Que opináis Ya sabéis Que un like Con una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Yo me lo he pasado Genial La verdad Así que nada Un placer como siempre Toma Todos flasheados Entramos al punto Fácil Y venga Todos muertos Qué bueno que es el cabrón Tú La amado Tío Pero todos son Echarle horas La verdad Pienso así Sinceramente Así que nada Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao